Bueno, Villarejo dice dos cosas, que Florentino había sobornado árbitros y dice que es intocable también. De las primeras, si tiene algo que lo demuestre. Villarejo habla mucho, tiene poco pico y luego poco documento. Y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Por eso muchas veces hablo periodistas estilo Villarejo. Te inventas una noticia, la publicas y luego la llevas a un juzgado para intentar ver que pueda tener problemas. Entonces tendrá que sacar más. Pero la segunda parte que él dice que Florentino es intocable, que se la había hecho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Esa me la creo, conociendo toda esa, porque no es que la diga Villarejo, es una cosa voscopuli en este país.